Esa señora llevará nuestro apellido. Sus hijos y nietos de pronto serán parte de nuestra familia. Y compartirán la herencia, la herencia. Hija, no vas a creer lo que me dijo Fikri. Me propuso matrimonio. Mamá, ¿hablas en serio? En serio, querida. Ya tendrás tiempo de conocerlo. Es un hombre muy especial y una persona amable. Verás que será como un padre para ti. Sí, créeme que cuando lo conozcas vas a adorarlo. Y él a ti, claro. Eso espero, mamá. Eso espero. Hija, se te oye triste. ¿Qué pasó? ¿Sigues preocupada por lo mismo? Ni siquiera lo menciones, mamá. No sé cómo voy a saldar todas las deudas que tengo. Ay, querida. No te preocupes más por eso. Veré cómo puedo ayudarte. Quizás Fikri sepa qué hacer. Le pediré ayuda, tranquila.